A esta mujer la declaro esposa de 20 novios ¡Viven los novios! ¡Viva! Tengo una vecina que se la pasa en la semana Tengo una vecina que se la pasa en la semana El lunes con Rafael, el martes con Jorge Luis El miércoles con Andrés, el jueves con Serafín El viernes con Juan José y el sábado con Alí Y el domingo les diré con quién fue que la encontré Y el domingo les diré con quién fue que la encontré Tengo una vecina que se la pasa en la semana Tengo una vecina que se la pasa en la semana El lunes con Rafael, el martes con Jorge Luis El miércoles con Andrés, el jueves con Serafín El viernes con Juan José y el sábado con Alí Y el domingo les diré con quién fue que la encontré Y el domingo les diré con quién fue que la encontré Y el domingo les diré con quién fue que la encontré Estaba con Carlos Guerra bailando un merecumé Y el domingo les diré con quién fue que la encontré Con Orlando y su combo bailando en un solo pie Y el domingo les diré con quién fue que la encontré Yo la vi por Curazao bailando al callumé Y el domingo les diré con quién fue que la encontré Y el domingo les diré con quién fue que la encontré Ahí la encontré por la chandreca del brazo de un portugués ¡Ay, ay, ay! ¡Viven los novios! ¡Viva!